Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andro de Upez y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión, muchachos, vamos a hablar sobre el modo que más le interesa a la gente después del Might Lab y la Liga Master. Obviamente me refiero al modo edición, la herramienta que nos permite poder licenciar todo nuestro juego, incluir uniformes, editar jugadores, traer unos nuevos, algo tan elemental que ha sido una de las razones de peso por la que la saga sigue existiendo. O bueno, existía, aunque se cambie de nombre, ahora sea y fútbol, viene de los mismos traidores y extraño a todos que no se mostrara este modo en el video trailer, ni se mencionara, ni nada, ni tampoco las ligas enteras, las que tenemos en PES 2021. La única certeza eran los Nevet Loves Partners, nada más. ¿Pero se sabe algo de esto o no han dicho nada? Esa duda hoy te resolveré, pero antes de comenzar, recuerden su me gusta y su suscripción al canal para ver seguidos videos como este. Bueno, primero hay que resolver una inquietud más básica. Las ligas que conocemos de PES 2021, o sea, la Suiza, Dinamarca, Escocesa, Rusa, Holandesa, Turca, en las inglesas, españolas, francesas, italianas, chinas, tailandesas, selecciones, todas estas estarán en eFootball porque si no están, obviamente no valdría de nada el modo edición, no habría nada que licenciar. Pues no se sabe si todas, pero ya se podría confirmar que sí se incluirán esas competiciones. ¿Por qué? Porque hace pocas horas se oficializó que PES sigue con la licencia de la Liga Rusa y te leo el tuit. Oficial, la Liga Rusa permanece en el PES un año más. Así lo anunció el director comercial de la Liga, Pavel Suborov. El contrato tiene una duración de un año más y se puede prolongar. Excelente, esto quiere decir que Konami sí incluirá en su juego estas competiciones. Mantiene la licencia de la mayoría, pero ha perdido una, que esa ya la conocemos oficialmente. ¿Cuál? La licencia de la Serie A de la Liga Italiana que estará exclusiva en FIFA 22. Ya nos lo imaginábamos cuando veíamos que en su web, en sus eventos, destacaba el logo de EA como patrocinador. Y finalmente se confirmó con el tráiler de EFootball, ya que Juventus no luce el parche en la manga de la Serie A, elemento el cual denotaba la licencia. Por ejemplo, hasta en la beta sí tenía esa característica. Y ya no para el tráiler porque ya no tienen la licencia para mostrarlo. Lo cual vuelvo y repito, como en otros videos que he hablado de este tema, no tiene nada que ver con los equipos italianos. Solo se perdió la liga. O sea, el trofeo, el logo, el nombre, el balón, el diseño, eso. Los equipos se mantendrán, a excepción obviamente de Inter y Milan, que son exclusivos de FIFA 22 y tampoco estuvieron en PES 21. Ahora sí, bajo esta premisa, hablemos del modo edición. El cual, aunque Konami no lo ha mencionado en sus redes, ni en su web, ni en su tráiler, sí estaría confirmado gracias a la web de videojuegos IGN, que tuvo como exclusiva una entrevista con el productor del juego, el japonés Itaro Kimura, realizaron un artículo de dicha conversación en el cual habla del modo edición y te leeré textualmente lo que pone. Si bien gran parte del enfoque de eFootball es un cambio de PES, IGN puede confirmar dos elementos que regresan. Peter Ruri y Jim Bedlin continuarán como comentaristas en inglés, bueno, esto no nos importa los que hablamos español, y los muy queridos Option Files que permiten a los jugadores personalizar gran parte del juego, incluyendo los equipos sin licencia y compartir esos archivos. Estos estarán disponibles, aunque se agregará soporte después del lanzamiento, y aún no tenemos claro cómo se implementarán o si llegarán a las plataformas de Xbox por primera vez. Tal como lo escuchan y lo leen, IGN nos confirma que sí estarán, y esto lo tomamos como verdad, ya que si no, Konami no permitiría que se publique esto, obviamente. Las desarrolladoras de videojuegos pueden solicitar ratificación de información en el caso de que mintiera, y obviamente los japoneses han leído este artículo, ya que este es el único medio donde se pronunciaron y ninguno más, por lo cual sí llegará el modo edición. Ahora, ¿cuándo llegará? ¿Vendrá en la salida del juego o llegará después? ¿Será de pago o gratuito? ¿Será el mismo de PES 21 o lo han renovado? Todas estas dudas, afortunadamente, también tenemos respuestas. Por confirmar, porque ninguna es oficial, pero sí vienen de personas que tienen sus fuentes confiables, tuiteros que rara vez se equivocan dando estas informaciones filtradas. Primero te muestro el tuit de Nono Loco que nos informa lo siguiente, no solo del modo edición de varias cosas y fútbol free to play, no le hará falta el PlayStation Plus. Sale sin Liga Master y sin modo edición. Cada tres meses grandes actualizaciones con contenido, modos offline como Liga Master y edición renovados para el 2022 y signos de dólar allí. Muchos equipos partners, eventos semanales al estilo FIFA y hay una bomba sorpresa. Mucha información, mucho material primero sobre lo de que se podrá jugar online a eFootball sin necesidad del PlayStation Plus, quiero hablarlo en mayor profundidad en otro video que subiré en mi canal secundario, suscríbete allá. Te dejaré el link en la descripción y como comentario fijaos. Segundo, vemos aquí que el modo edición no vendrá junto con el lanzamiento del juego, sino que lo añadirán después y concatenándolo con que cada tres meses recibirá actualizaciones eFootball, llegaría en diciembre aproximadamente. Renovado, con nuevas cosas o menos cosas también, porque si dice renovado significa que lo han rehecho. Puede tener ciertas cosas más como también puede tener menos cosas. Esperemos que no, que sea mejor que el que tenemos en PES 2021 y valga la pena pagarlo, ya que como ven, también sería un modo de paga. Si lo quieres tener, pues lo compras como la Liga Master. Como vemos, la estrategia de Konami es segmentar su juego antiguo y ponerle precio a cada característica. ¿Cuánto costarán? Pues ya hay un rumor fuerte de los precios, pero eso te lo comentaré en estos días. Hoy centrémonos en el modo edición, el cual también de Renan Galvani publicó información acerca del mismo, que tienen bastante en común a lo que publicó Nono Loco, te lo leo. El modo editor ha sido rehecho. Tiene prevista su salida a fin de año, pudiéndose editar plantillas, pero sin editor de estadio. ¿Qué tiene en común con lo que dijo Nono Loco? Que no vendrá de salida, que puede venir en diciembre. Y acá nos dice otra cosa que no alienta mucho, la cual es que no tendrá editor de estadios. No sé si quiere decir que no habrá el creador de estadios, que tanto se pide, o que no se podrá editar ningún estadio, como actualmente sí podemos hacerlo en PES 21. Por eso es que les decía que esto del modo edición renovado o rehecho, hay que tomarlo con pinzas, ya que puede tener novedades, como puede tener menos opciones. Igual que el eFootball. El eFootball es renovado, pero nos quitan todo. Hay que ver que salga más info, que se oficialice, o se desmienda lo que te he leído por lo pronto. Modo edición sí habrá, pero podría ser de pago y llegaría en diciembre. Y bueno muchachos, eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden todos apoyarlo con su like y su suscripción al canal para más contenido así. Están en comentarios qué piensan de que el modo edición sí llegue a PES. ¿Será de pago o gratis? ¿Vendrá desde el principio o después? Déjenme sus opiniones. Los estaré leyendo. Finalizo saludando a los miembros de mis dos canales, los cuales son en mi canal principal. Tenemos a Jaime Freire, Gafre, Darío Hernández, Roberto Verán, Cortés y Enforex, Platino, Jesús Acosta, que es Platino, Felipe Cortés, Rafa Vera, Jara, que es Platino, Camos de Acuario, 1, que es Platino, Sergi Ramón, Ferrer, Plata y Platino, Ensobro18, Randolf Vela, Julián Granados y Josias Baca, Cortés. Mientras que en mi canal secundario tenemos a Gafre, Aldo Arana, Tristan, Foro, que es Platino, y Rafa, que también es Platino. Muchísimas gracias, muchachos. Recuerden que si también quieres tu saludo al final de mis videos, sumado al resto de beneficios que estás viendo de fondo, dale en el botón de unirse, primero suscribirse, unirse y te haces miembro. Y nos vemos en la próxima, amigos. Pasen bien. Saludos.